Sí, la verdad que estamos con muchas expectativas. Se viene Expo Pascua 2019 acá en el Centro de Convenciones, sábado y domingo. El sábado es a partir de las 16 horas hasta las 23 y domingo de 16 a 22 horas. Así que la verdad que estamos con muchas expectativas. Tenemos una amplia convocatoria de patios gastronómicos. También van a estar los comerciantes, como siempre, que nos vienen acompañando, artesanos, emprendedores. También puede venir toda la familia a disfrutar, que va a haber juegos para los chicos. Los grandes también, para disfrutar a la noche. Vamos a contar con un patio cervecero. La verdad que estamos muy contentos, toda la parte organizativa, porque ya es la cuarta Expo Pascua que se viene haciendo. Esto es un impulso que lo lanzó nuestro Intendente Enrique Cresto y su señora Leticia Poncinibio, que año tras año ha ido creciendo. Y la verdad que con muchas expectativas y siempre se les va anexando siempre un tinte más a todo lo que es el evento. Sí, arrancamos el sábado, que tenemos el Vía Crucis, como siempre alusivo a la fecha. Tenemos una misa criolla. Hay ballet, el ballet municipal Renovando Sueños, que va a estar arriba del escenario, con una puesta en escena muy buena. Y bueno, tenemos otro espectáculo como el cierre de Jorge Calderón, un folclorista que salió del Cultural Arte. El día domingo arrancamos con un espectáculo montado por Teresita García, por el Instituto Aranjás, también varios ballet que van a estar en el escenario. Y el cierre con Banda Nueva, que es una banda de cumbia, también ganadoras del Cultural Arte. Después en el patio gastronómico van a tener como sectores, el sector cervecero, que va a tener una visita del mago Rodrigo, que va a estar entre el público, haciendo su magia. Va a estar la peña folclórica, como nos vienen acompañando ya varias expo, la peña del ballet municipal, que ahí también va a haber mucha visita de folcloristas y ballet, de los talleres barriales, que también van a participar. Después tenemos acá en la Plaza Seca, para la parte del sector comercial, también artistas de circo, que van a estar para los niños a la tarde. Sorteos, muchas casas que nos están apoyando. Entonces también se va a ver muchos premios, va a haber mucho juego con la gente, participación del público y el espectáculo. A venir con tiempo y con ganas de disfrutar. A venir a disfrutar a partir de las 4 de la tarde va a ser muy amplio. O sea, a las 4 ya va a estar la peña abierta. Nos dijeron desde campeonato de truco, campeonato de baile, va a haber sorteo, premios. Así que bueno, va a ser para participar, recibir a los turistas, que ya nos dijeron que viene muy bien la reserva hotelera. Así que bueno, para que sea un fin de semana a puro tranquilidad con la familia y participación de la familia. Gracias.